El 21 de diciembre de 1987 se funda Cometel. Seis años después, en diciembre de 1993, asumo la gerencia. Hoy, 23 años después, en diciembre de 2016, damos un paso adelante con el traspaso de la gerencia a Sandra Montes. Un diciembre en el que asumo este reto con ilusión y el apoyo de un equipo comprometido y experto. Mi más sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas que habéis participado en este proyecto conmigo. Equipo, clientes, proveedores, instituciones, colaboradores, familia y amigos. Es un momento adecuado para realizar la sucesión, para seguir avanzando, creciendo y afrontando los retos de futuro. Un momento de cambio que fija la mirada en un futuro lleno de proyectos que abordaremos juntos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.